¿Concretos? No, concretos no, porque fíjense que se están dando situaciones bien anormales. Alguien va a las unidades donde ha prestado su servicio y aunque haya cumplido su servicio y haya solicitado su baja, le están poniendo que se desertó. Y esta es una medida dilatoria del gobierno. Nosotros queremos quedar claros en eso. Nosotros no es antojadizo venirnos a tomar acá. Porque nosotros, directamente, queremos que nos comprendamos. Si a otra gente le han dado todos los beneficios y nosotros como ex-miembros de la Fuerza Armada no se nos cumple, ¿por qué? Porque ellos quieren a nosotros horcarnos en el palo que tenemos que tener disciplina. Si nosotros ya estamos de baja, estamos desmovilizados. Nosotros ya somos desmovilizados, ¿verdad? Y realmente es lastimoso que se den estas situaciones, pero el gobierno no nos ha cumplido. ¿Por qué a muchos señores les tienen con buena casa, con buen pisto y nosotros aguantando hambre? ¿Verdad? Porque mis hijos muchas veces me dicen, papi, de mi colon, ¿y yo cómo se lo voy a dar? ¿Qué es lo que está... ¿Qué es lo que está... ¿Qué es lo que está... Ahí, por favor, nos manda a hacer para... ¿Se van a hacer un poquito ahí? Sí, o no. ¿Ahora más? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.